¡Suscríbete! Y cuando gira se retrae su tren de aterrizaje solito Pero bueno, en general señores este molde se siente un poquito más chafón que el de Starscream Y eso que ese molde no era así como ya muy bueno en control de calidad para empezar Ahora, vamos a transformarlo rápidamente, retraemos los trenes de aterrizaje Bien, las alitas a los lados, desprendemos estos ensamblajes Ahora, si se desprenden cosas en el proceso de la transformación de este señor, yo se los advertí Ahora, retraemos todo esto, que ensarte acá Ahí está, y ahí pueden verse que los brazos se retraen solitos Ahora, si se fijan, este ensamblaje se le cayó, está pobremente puesto Ahora simplemente acomodamos todo esto, ahí está Acomodamos los brazos Déjenme me alejo un poquito Listo Está muy grandote Voy a subir un poquito la cámara Ahí está Abrimos los pies Y ahora aquí atrás está el ganchito ese que es famoso, donde se pone la... Acomodamos las piernas Y listo Y listo Ahí está, señoras y señores Skywarp de Transformers Animated Ahora, como pueden ver, se le zafó la pierna Nomás intentaba yo posarlo Y se le zafó la pierna Ahora, este molde me agrada Esto, perdón, esto se lo agregamos nuevamente Vean qué chida forma tengo yo de separarlos Pero es que me enerva realmente Y no me enerva la que salía en los Animaniacs ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chistochó! ¡Me di champayachito! Ok A ver, permítanme hacer un poquito la cámara Bien Pues ahí está, señores Skywarp Como pueden ver Trae el mismo tipo de misiles que Starscream Apretamos el botón Y salen disparados con una buena fuerza Digo Señores, este molde me gusta Pero, digo Trae problemas Y aparte Lo hacen más chafón Entonces, pues no No, este No mejora mucho la situación Ahora, aquí para un comparativo Esta su original En su pose de Vivo para servirle Mi señor Megatron Aquí pueden ver a los dos clones Bueno, más bien a Starscream Y a su clon Muy bonito Muy bonito, señores Eh La verdad es que No puedo recomendar mucho El juguete original Pero, pues es un favorito De los fanáticos Por cierto, también trae estos Los rayitos a un lado Eh Ahí lo ven Eh Articulación Y todo Pues es la misma Como pueden ver Un rango de poses Muy Muy amplio Pero bueno Es recomendable Pero solo si son muy muy fans del molde O quieren a los Seekers Ahora que ya salió O más bien que va a salir Thundercracker Para tener a los tres originales Pues bueno, amigos Soy Obelir Este es Skywarp Y nos despedimos No, las esposas de Stasis No, todo menos las esposas de Stasis Y nos vemos aqui ¡G요, G요, GYA! No, todo menos las esposas de Stasis Y nos vemos Y nos vemos